Eso era más de cuchillo que necesitaba. No. ¡Que no! Por ahí me da la mano. ¿Qué prueba ahí? Tú no comies seguro mi mamá. Ya les voy viendo. Yo dije, bota, que yo estoy llegando. Y yo me voy. No, cabrón. ¡Hasta el jueves! Son dos meses de eco sin parar. ¡Dos meses son! Es mentira. Ponte para dentro de esa casa. Te veas. Te voy a cerrar la puerta. No, déjala ahí. No, déjala ahí. Esa casa es la que está aquí. Mamá, en esta casa no vive nada. No, déjala ahí. Esa casa es la que está en marcha. ¡Felicidades de febrero! Por favor, por favor. No, déjala ahí. ¡Pues duro! ¡Pues duro! Gracias.